El Palacio de la Dinastía Yosón y sede de la Corte Real y la sede de gobierno hasta 1868. El palacio fue quemado en el 1592 por la invasión japonesa y reconstruido 15 años más tarde, pero en el 1600 fue incendiado nuevamente. Siempre su reconstrucción copió fielmente la estructura. El último emperador de Corea vivió aquí hasta su muerte en 1926. ¡Suscríbete al canal!